Te veo, mami, ya con la carita media cara como si tienes gala con hermana Una noche conmigo, no one, no nothing and I promise, baby I'm so sorry, sin no vivo, sin no vivo, sin no vivo Ven conmigo, que te doy el martillo De la cama pa'l piso, el sexo, el vísimo, el vísimo, el plísimo Yo soy el malo que le da el palo cuando no te da también Es verdad, todo algo más que traigo Necesitas a quien que te coja de atrás, te hable el pelo, cante a lo mal Otra noche, otra noche, otra Que yo no sé, otra, otra noche, otra Que yo no sé, otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra Y la beso de lo que llego era Otra noche, otra Cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra Dile, no te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que eso fue por ti Cuéntale, dile que esta noche me va a ver Cuéntale, cuéntale otra, otra noche bailando Cuéntale, que hoy me volví Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quiero ver Cuéntale, que el sueño me volví Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quiero ver El que no olvide por lo abandoné 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 En tu camino, otra noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Que no puedas a tu querer Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra No me voy a vivir otra, otra noche, otra Cuéntame otra, otra noche, otra